¡Gracias por ver el video! 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 más velocidad por parte del negro que clase de patadas voladoras las vuelve a sacar ahí en corto y bueno pues ahí está el Mocho Cota buscando ya la salida cuando tenemos el relevo el último dragón frente al galeno del mal, Doctor Wagner un japonés convertido en campeón mundial medio de la NWA ahí está el candado por parte del Doctor Wagner lo ejecuta ahora el último dragón, va a las cuerdas la empleada sin gran éxito ahí mayor fortaleza por parte del galeno del mal bueno pues los luchadores mexicanos invadiendo Japón el olímpico del grupo cibernético parte también a Japón a finales de este vez y lo hace contratado para un solo encuentro en el que va a tener que demostrar toda la capacidad que tiene este luchador técnico y bueno pues la reina como que también parte para su tierra natal y hasta ya viajará Lady Apache para buscar otra oportunidad por el campeonato mundial el febril pájaras voladoras aquí del último dragón contra el galero del mal mostrando habilidades de hombres una de sus características principales que es su suñida y aquí tienen ya poniendo a bailar al Doctor Wagner patada a la nuca hace el relevo con Manuel Cotazoto finalmente le dan ahí un poco de resguardo y aliento al Doctor Wagner parecía que saldría mejor librado de esa batalla frente al último dragón pero no fue así esa patada a la nuca le causó grandes problemas bueno ya Atlantis viajando en contra de las cuerdas choca con el antebrazo del hombre de Cuernavaca ahora con esta variante de tirobuzón se lo lleva a manera de crotch así azotan Atlantis que ahora también está probando la efectividad de los lances de Bielropleful candado volando lo tiene en la esquina de los irreflexibles la patada de Manuel Cotazoto muy de cerca el negro Casas que quería intervenir lo mismo el último dragón extragulación directa con la puerta superior doble patada ahí a los extremos de la cabeza y busca el relevo Atlantis pero mientras el Mocho Cota tenga en su dominio Atlantis era muy difícil que dieran el relevo finalmente a manera de insistir llega con el pierrotazo para el negro Casas y ahora el puñetazo directo al estómago para el último dragón ahí lo vemos como sufre Manuel Cotazoto lo manda para que choque en la esquina de los irreflexibles y con la pierna el doctor Wagner ya lo estaba esperando tú lo recuerdas el último dragón en ese viaje choca una vez más con ese golpe de antebrazo prefiere salir tomar un poco de aliento Atlantis molesto por este resultado en esta segunda caída que no está alcanzando el objetivo importante llevarse la victoria y ese fue un rodillazo ahí lo vamos a ver otra vez patada ahora al muslo aquí podemos apreciar doctor no hubo faul fue un rodillazo certero pero a uno de los costados de la pierna perdóname Jesús desde este ángulo se ve no sé cómo lo apreciaste no, no fue faul Pierrot es incapaz de fauliar señores y señores hemos escuchado al compadre de Pierrot Javier Gusano Llanes bueno este tiene dos Salvador Núñez tiene dos el más reciente es el LP que grabó con la banda con Pierrot porque ya había hecho antes otro con el señor de Guentitán Vicente Fernández así es que aquí nos vamos cuando está regresando este Pierrot es para la historia compadre de Miguelito Linares ahora sí que qué bárbaro Miguel bueno pues ahí está el ídolo Pierrot vea usted un candado hay cuerdas aquí de por medio castigando Atlantis bueno pues el galero del bal doctor Wagner con esta presa de muñeca castiga a último dragón hace palanca ahora fuera del cuadrilátero Pierrot castiga Atlantis vaya impactos que mete ahí con el puño la palanca de Wagner para el último dragón al fondo vemos al Bochocota y listo de lo frente al negro casas bueno pues estrellándolo en el poste Pierrot Atlantis los rugos dominándole ser ahora fuera del cuadrilátero ya el último dragón y va usted a Pierrot aquí está ahí está estrellando al japorés bueno pues lastivado ahí Saigon Drago el Bochocota se hace cargo de su aterro rival negro casas y otro pique también de tiempo atrás el galero del bal y Atlantis observe usted aflojándole ya la tapa y Wagner a Atlantis que es su única pero aquí estamos observando como el doctor Wagner desafía hasta el terreno más peligroso el terreno del orgullo Atlantis está metiendo en un grave problema ahora ayudado también por Pierrot Junior mientras que Manuel Cotasoto tenía colgado a Negro Casas y a base de patadas lo estaba castigando ahí lo observamos como sigue como permanece Negro Casas colgado en la esquina de los rudos trata de zafarse pero difícilmente lo logrará sin ayuda de alguien ahí llega Atlantis que es proyectado de frente en contra de su compañero Manuel Cotasoto el mocho Cota proyecta a Atlantis al juego de corta doble golpe en antebrazo Pierrot lo pone en espaldas planas dos y le perdona la vida es el capitán Atlantis y si lo hubieran rendido si lo hubieran rendido hubiera terminado pero corrigiendo esto tenemos como capitán precisamente al último dragón de cualquier manera si hubieran rendido Atlantis ya llevarían pues una mayor ventaja lo rudo se va sencillamente Pierrot aplicarle la de a caballo y será que la resiste doctor la podrá resistir no ante estos embates es imposible Jesús Úñiga es que este Pierrot está hecho un luchadorazo y que manera de someter si señores se pasaron estos malandrines se pasó tu compadre Miguel Duro Pierrot ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ya se habían rendido y seguían insistiendo, seguían insistiendo y ellos pues en esos momentos hacían una de a caballo y con esta la rendición y los referees al ver todo esto, pues ellos, ellos dieron la descalificación Miguel. Horteleriza la mejor lucha libre del mundo. Javier Gusano Llanes, vámonos, este es el análisis de Javier Gusano de Seda Llanes. Aquí estamos viendo el doble antebrazo que tenía Atlantis y le ponía las espaldas planas, pero ahí vemos cómo Pierrot le decía al güero de Angel, todavía no cuento la tercera palmada que todavía le quiero seguir dando. Y volvía a poner las espaldas planas, venía el conteo del güero de Angel, eran dos y volvía a pararlo Pierrot. Ahí estamos viendo perfectamente cómo Pierrot le decía al güero de Angel, calmado, calmado, todavía quiero hacer. Ahí estamos en el recuadro de nuestro productor Salvador Núñez, que Pierrot decía, todavía tiene mucho que darle a Atlantis. Y estrellaban sobre el negro 440, esto ya era también una descalificación. Aquí le ponían la de a caballo, una quebradora que inmortalizó el santo, creación de Gori Guerrero. Y ayudaba el doctor Wagner cargando con su peso. Ahí Atlantis, vean las manos que decía que se rendía el güero de Angel y el referee Maya Rafael, decían que era todo, pero ellos seguían insistiendo. E incluso el doctor Wagner movía la cabeza como diciendo, no, vamos a seguirle. Y recargaba fuerte el cuerpo sobre las espaldas de Atlantis y Pierrot. Ahí veíamos cómo se mecía e incluso aventaban al referee Maya. Y hacía la descalificación el güero de Angel sobre el último dragón. Y en dos al hilo se llevaban esta lucha Miguel Linares. Sí, así es, efectivamente triunfo técnico por la vía de la descalificación en dos caídas al hilo. Los piques ahí muy marcados de Atlantis y Wagner, de Atlantis y Pierrot, del negro Casas y el bocho. Y bueno, pues continúa ahí los dives y grietes, doctor Alfonso Morales. Así es, bien, señores y señores, aquí en el viejo Caserón de Perú 77, les estamos reiterando victoria por descalificación para el ídolo de los niños Atlantis. Para el rey del Shabu Shabu, vamos a Televisa, Avenida Chapultepec 28, adelante.